Aquí es su audio, su cámara. A ver, esperamos un minuto. A ver, aquí es su audio. Su cámara, digo. Esperamos un minuto, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. A ver, un momento. Muy bien, a ver. Muy bien, a ver, prendan su cámara, chicos. A ver, prendan su cámara. Moya, Hilario, Parabé, Ponce, Zacarías, Estacio, Nieves, Ángelo. Muy bien. ¿Se ve el tema? ¿Se ve? Sí, profesor. ¿Qué dice ahí? La literatura. Muy bien. ¿Qué será literatura para nosotros, chicos? ¿Qué conocimiento tenemos acerca de la literatura? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. A ver, a ver, ¿nadie? ¿Nadie, chicos? A ver, piensen. A ver, hasta tres, una. Dos. Como un glía, ¿ah? A ver. ¿Se rinde? Creo que se rinde. Le digo, pones su nota. A ver, levante su mano. A ver, ¿quién desea hablar? ¿Alguien? ¿Quién desea hablar? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Nadie, creo, ¿ah? Muy bien. Literatura. Según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal. Lo que yo hablo, lo que yo expreso, lo que yo comunico, lo que yo dialogo. Todo eso es literatura, dice la Real Academia Española. Entendiéndose como verbal, aquello que se refiere a la palabra. Todo lo que yo expreso, a través de la palabra. A través de la palabra, ¿ya? O se sirve de ella. Y por lo tanto, abarca tanto textos escritos, como la literatura escrita. Por ejemplo, poesías, novelas, cuentos, leyendas, fábulas, crónicas, todo eso también es literatura. Todo lo que se expresa, a través de la escritura, ¿ya? O lo que hablamos, o contamos. La literatura oral también, ¿no? La literatura. En un sentido más restringido y neotradicional, dice, ¿ya? Ya que las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas o recitadas. Las primeras literaturas, chicos, se dan en Grecia. Las primeras literaturas se dan en Grecia. Mayormente, las primeras literaturas eran cantadas, o también recitadas en forma de poesías. En forma de poesías. En la escritura, que posee mérito artístico y que privilegia la literalidad, ¿no? Literalidad, que quiere decir igualdad. Que quiere decir igualdad. En oposición al lenguaje ordinario de intención menos estética y más práctica. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias. Por ejemplo, a esto se está refiriendo a, se puede decir, a lo escrito. Sí, a los libros, a las producciones literarias de una lengua o de una nación, de una época, incluso de un género. La literatura griega, ¿no? Durante la literatura del siglo XXIII, la literatura fantástica, etcétera. Y al conjunto de obras que versan sobre un arte y una ciencia. Mayormente a la literatura, chicos, se le considera una obra artística. ¿Por qué crees que a la literatura se le considera una obra artística? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Por qué crees? Por ejemplo, los libros que tú lees es literatura. Los libros que tú lees es literatura. ¿Por qué es el arte de la expresión verbal? ¡Ah! Es el arte de la expresión verbal. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Salazar Zacarías, profesor. Muy bien, Salazar. ¿Y por qué se dice que la literatura es el arte de la expresión verbal? ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Por qué? Muy bien, Zacarías. A ver, tú es Zacarías, ¿no? Muy bien. Probablemente Zacarías puede estar exonerado del examen. Muy bien. ¿Por qué se dice que mayormente es el arte de la expresión verbal? ¿Alguien? ¿Alguien? O nadie todavía. Porque mediante ella puedes hablar. Ah, claro. Mediante ella puedes hablar, dialogar, conversar, o todo lo que tú piensas lo puedes escribir en una novela, en un cuento, en una leyenda, en una fábula, lo puedes escribir. ¿O tú crees que mayormente todos los autores que han escrito un libro primero han pensado para escribir? ¿O tú crees ah, se me nació y lo escribo? Lo han pensado para escribir. Lo han pensado para escribir. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo por ser parcialmente subjetivo, ¿no? En un sentido genérico, general, mejor dicho, universal, es el conjunto de cualquier producción escritoral de una nación, época y género. En un sentido restrictivo, se considera que debe tener un valor estético. ¿Qué querrá decir valor estético, chicos? ¿Alguien? ¿Qué querrá decir valor estético? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? Uy, 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 ¿ah? ¿Nadie? A ver. ¿Nadie? ¿Qué querrá decir valor estético? Valor estético representa la razón por la cual una persona estima o algo es agradable o no a la vista. Muy bien, es algo agradable y desagradable a la vista, pues, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, ya. Muy bien. Es el único que está hablando, y lo demás, chicos. Creo que no hay hecho tema de literatura. Mira, ustedes, prácticamente ya están a meses, yo diría semanas, para que termine ya su su etapa de primaria y literatura lo van a llevar ya desde primer año de secundaria. Por eso estoy tratando de hacer este tema, para que tenga un poco de conocimiento. Un poco de conocimiento. Literatura es todo lo que yo expreso a través de las palabras o todos los textos literarios, lo que se escribe. Por ejemplo, La Caperucita Roja es literatura. Se escribe. Por ejemplo, ¿no? Conversación a la Catedral o es un libro de Mario Vargas Llosa es literatura. Bajo la Sombra de Limonero de Samuel de Andrés Clou es literatura. Todos los libros son literatura, chicos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ya. A ver, todo es literatura, chicos, todos, ¿sí? Todos los libros que mayormente de los autores vienen a ser literatura, eso hay que tener bien claro, ¿sí? Eso hay que tener bien claro, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, un momento. A ver, seguimos. A ver, un momentito. Seguimos. Lo que actualmente denominamos literatura se designa como poesía. Poesía también es literatura. Poesía, leyenda, fábula, todo lo que hemos leído, libros, son literatura. ¿Por qué? Porque el autor, antes que escriba, lo pensó. ¿De qué va a tratar el cuento? ¿De qué va a tratar la novela? ¿Quiénes iban a ser los personajes? ¿Cómo se iba a dar el diálogo? Lo pensó. Literatura. En el siglo de oro español por poesía se entendía cualquier invención literaria. ¿Sí? Perteneciente a cualquier género. Necesariamente en verso. Entendiéndose por tal tres tipos fundamentales de poesía, literatura lírica y del canto. Por ejemplo, los cánticos también lo consideran literatura. A los versos también es literatura. ¿Por qué antes de escribirlas se lo pensó? ¿Cómo? Porque antes de que lo escribieran lo pensó. Claro, antes que lo escribieran lo pensó. ¿De qué iba a tratar todo eso? Por ejemplo, ¿no? por hoy, hoy, el día está muy hermoso cuando te conocí. Eres mi princesa amada la que se robó mi corazón. Es una poesía. ¿Por qué? Porque estoy inspirado en una persona que me he enamorado. Y antes de escribir esos versos de poesía, lo pensé. Y al pensar y al escribir viene a ser literatura. Viene a ser literatura. ¿Sí? También la dramática, el teatro. También viene a ser literatura, el teatro. ¿Por qué? Porque la persona que está llevando a cabo el teatro lo pensó. ¿De qué iba a tratar toda la historia que se iba a narrar dentro de la literatura? A comienzos del siglo XXIII se comenzó a ampliar la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que se utiliza, que utiliza la escritura como medios de expresión. Yo a través de la literatura expreso mis alegrías, mis emociones, mis sentimientos, todo expreso a través de la literatura. Lo escribo, mejor dicho. Lo escribo. Lo escribo. Todo lo que yo pienso lo escribo. refiriéndose a las obras literarias. Por ejemplo, la obra de Madame Stein es una literatura considerada en relación con las instituciones sociales en Inglaterra en el siglo XXIII. La palabra literatura no se refería solamente a los escritos de carácter ni imaginativo, sino abarcaba al conjunto de escritos producidos por las clases instruidas, por las clases preparadas. ¿Sí? Por las clases preparadas. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo escribo una carta, estoy haciendo literatura. ¿Por qué? Porque en esa carta estoy expresando todo lo que siento por la persona a quien va dirigido esa carta. poesía. Hoy me siento muy triste al perder a mi madre. Esa madre bondadosa, esa madre de alegría, hoy se partió al cielo en forma de poesía. Estoy escribiendo mis versos de poesía. Eso es literatura. Eso es literatura. En el DIR, por ejemplo, en los años 80 vivía una niña muy hermosa, por lo cual Zacarías vivía muy enamorado de esa niña. Se llevaba a cabo, ¿no? En la sierra de Churubamba. ¿Qué estoy haciendo? Estoy escribiendo una novela, una obra literaria. Eso es eso es literatura. Esa es literatura. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Por ejemplo, las canciones vendrán a ser literatura. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, profesor. ¿Por qué sí? A ver. A ver, levante su mano. Levante su mano para llevar el control, chicos. A ver, Zacarías, ¿por qué? Porque antes de escribir tuvo que pensar cómo iba a ser la canción, todo. ¡Claro! A ver, Hilario, a ver, quiero escuchar tu idea. No, pero será lo mismo de Salazar Zacarías. ¡Claro! Antes de escribir la canción, lo pensó y lo plasmó en unas hojitas y un papel para que lo saque. Canción. Es literatura. Es literatura. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. ¿Se entiende? A ver, a ver, algo, por ejemplo, algo que tú has leído, que sea literatura. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Al día a día? Al levante su mano. ¿Profe, las canciones cuentan como literatura? No, las canciones también vienen a ser literatura. Por eso estamos viendo. A ver, levante su mano. Por ejemplo, si tú has leído una novela, una crónica, una fábula, una obra literaria, si has escuchado una canción, una poesía, todo es literatura. A ver, Hilario Porras. No, profe, yo más escucho canciones en inglés y en español. A ver, una canción en español, a ver. ¿El título o una parte de la canción, profe? A ver, el título lo más mención, también. Ah, una canción nueva que escuché gracias a Villafuerte que es Baré Ping Pong y otra que ya conocía que era No. Ah. No, profe, el título de una canción que a mí me gusta se llama No. ¿De qué trata eso? A ver, Hilario, porque las canciones, chicos, ¿por qué se dice que las canciones son literatura? Porque tienen un mensaje. Todas las canciones tienen un mensaje y al tener un mensaje también es tomada como literatura. ¿Sí? A ver, Hilario Porras, a ver, esa canción que tú has escuchado, ¿cuál será el mensaje? Ahora. ¿Ah? Esa no hace tanto, profe, porque ya no la escucho. Muchas veces la canción la escuchamos por escuchar, ¿no? Pero las canciones tienen un mensaje que mayormente, ¿no? A ver, Inga, Livia, Samantha. Profesor, yo escuché la canción Megan. ¿Cómo? ¿Cómo? La canción Megan. ¿En ingleses? Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál será el mensaje de esa canción? Al tener un mensaje es literatura. Literatura no solamente es cuento, fábulas, leyendas, crónicas, novelas, literatura, es poesías, cartas, canciones, teatros, también. Muy bien, parece que Samantha, ¿no? Al final, vamos a pedir a Villafuerte que nos haga escuchar una canción, ¿no? Villafuerte, así como lo hizo a Hilario Porras, dice, ¿no? Villafuerte, ahí dice, no, dice el profe. ¿Se entiende a Hilario Porras? ¿Cómo está ahí, chicos? Sí, profesor. Profesor, y ahí nos enseñó a Villafuerte, tú nos enseñaste en educación física esa canción nueva. ¿Cómo? ¿Cómo dice Hilario? En educación física, cuando estábamos diciendo lo de gimnasia rítmica, ahí Villafuerte nos enseñó esa nueva canción llamada ping-pong. Vamos a pedir a Villafuerte a ver entonces, ¿no? Muy bien, Villafuerte ahí que está con las canciones. Muy bien, géneros literarios. Los géneros literarios han ido cambiando según la época y la zona cultural. Mejor dicho, han ido variando de acuerdo mayormente a las circunstancias, ¿ya? De acuerdo a las circunstancias. Se ha comentado en la introducción que tradicionalmente fueron establecidos como básicos tres géneros que partían de la imitación y de la descripción de la naturaleza. En la primera surge del género dramático. El género dramático tiene que ver todo, chicos, con el teatro y la drama y la comedia. A ver, una obra que tú has leído de comedia, una obra teatral que tú has leído. A ver, ¿quién dice yo? Levante su mano, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿Nadie? 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 Levante su mano. ¿Nadie? hay obras de teatro, ¿ah? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Ay, creo que nadie se acuerda, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? de la segunda de Lid las poesías, a ver una poesía que ustedes hayan leído una poesía que se acuerden así poquito o algo, una poesía a ver pero yo me recuerdo que leí una a ver Nieve Lidia pero yo me recuerdo nomás que leí una obra teatral no una poesía a ver, de qué trataba esa obra teatral a ver, era Romeo y Julieta a ver, claro, Romeo y Julieta es una obra de teatro, muy bien muy bien, a ver, cuéntanos de qué trata, a ver Nieve Lidia Nieve lo que te acuerdas Nieve Rosal, me escucha? si te escucho, perfecto yo me acuerdo que es una pareja que no podía ser junta porque sus dos familias se llevan, por así decirlo muy bien a ver poesías, ¿alguien? o yo, yo y chicos, ¿ah? creo que estamos mal, ¿ah? creo que sí y de su función el épico a ver muy bien seguimos según los medios expresivos y procedimientos Castagnino propone que la literatura tiene como forma de expresión el verso y la prosa mejor dicho la elegancia de cómo se escribe un libro la elegancia de cómo se escribe una poesía la poesía tiene que tener prácticamente ritmo y musicalidad te dice, ¿no? ritmo y musicalidad y sus realizaciones se manifiestan en géneros literarios en géneros literarios ¿ya? que se encuentran más o menos desarrollados en cualquier cultura el lírico y el épico y el dramático las manifestaciones líricas son aquellas que expresan sentimientos personales el dramático tiene que ver a ver, escuchen el dramático tiene que ver con la melancolía tiene que ver con la tristeza por ejemplo yo puedo decir ¿no? me siento muy afligido porque mi amada se fue porque mi amada me dejó estoy tan dolido con el corazón en la mano que estoy haciendo una poesía ¿y de qué está tratando esta poesía? que prácticamente mi pareja me dejó y prácticamente ¿qué estoy haciendo? estoy viviendo melancólicamente estoy viviendo tristemente que lo estoy escribiendo en forma de poesía las que objetan los sentimientos y los problemas individuales comunicando con el diálogo directo con las personas que mayormente lo escuchan el fenómeno literario ha sido siempre en constante evolución y transformación ha ido prácticamente evolucionando todo este periodo ¿ya? de la manera que el criterio de pertenencia o de o no de una obra de a la literatura puede variar a lo largo de la historia puede variar todo cambia ¿sí? el arte literario ¿se entiende hasta ahí? ¿se entiende? profesor ¿alguna duda? ninguna duda profesor muy bien muy bien ninguna duda ¿no? muy bien a ver un momento a ver ninguna duda chicos no profesor muy bien seguimos seguimos a ver seguimos a ver a ver un momento a ver un momento a ver una obra literaria que tú has leído chicos ¿alguien se acuerda? una obra literaria una obra literaria un libro que has leído a ver ¿qué libro han leído? durante su durante su permanencia ya sea en el colegio por ustedes mismos ¿alguien? 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 ¿ah? ¿qué pasa? ¿usted qué pasa? está mal ¿ah? a ver Samantha yo leí el lugar más bonito del mundo a ver ¿de qué trata esa obra literaria que tú has leído? a ver ¿nos puedes compartir un poco Samantha? de lo que yo me acuerdo es de que era este un niño que su madre lo abandonaba y lo dejaba con su abuela la abuelita salía a trabajar con él y después ella ya estaba enferma y el niñito cuando ella iba creciendo él mismo salía a limpiar zapatos pero como no tenía mucho dinero no podía ir a la escuela así que él mismo le preguntó a un señor mientras le limpiaba los zapatos si le podía enseñar a leer y el señor agarró un periódico y le empezó a enseñar a leer él mismo empezó a estudiar viendo periódicos viendo propagandistas empezó a leer a estudiar él mismo trabajaba y al fin pudo juntar su plata y estudiar un día se encontró con su madre y vio que su madre estaba con un señor pero que el señor abusaba y le pegaba a su mamá y él se entró persiguiendo a su mamá a la casa y el señor para que no la descubra la mamá la tuvo que esconder porque le quería pegar le dijo que vaya de nuevo a su abuela porque era muy peligroso que se quedara con ella muy bien muy bien ¿de quién es el libro? Anne Cameron Anne Cameron no 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 tuve la oportunidad de leerlo ya bueno sí ahora la oportunidad de leerlo ya muy bien Samantha te asiste esa creadora a tu 20 ya sí quién sabe chicos su participación al final puede valer mucho al final yo puedo decir ¿no? vale mucho su participación ya a ver un momento esto está anotado ya tu 20 ya a ver además para llevar el orden quien está hablando Villafuerte Villafuerte a ver Villafuerte te escucho yo me acuerdo la historia pero no me acuerdo muy bien el título no me acuerdo el título profesor a ver cuéntanos a ver de qué trata esa obra literaria porque es literatura los libros que ustedes han leído de qué trata de Villafuerte de una niña que se mudó de la ciudad y que asistía en un colegio pero en esa colegio no tenía amigos hasta que conocía a un niño y ese niño estuvo pasando tiempos con ella hasta que a la niña le gustó el niño es una historia creo que mayor de 10 años entonces la niña se hizo como mejor amiga del niño el niño la comenzó a apoyar en muchas cosas hasta que la niña tocó ir a otro lugar y la dejó sola ella se sintió mal pero hasta que entendió que eso era una etapa de su vida y que al final iba a recordarlo con cariño muy bien muy bien ¿alguien más? ¿alguien más? ¿y lo demás? ¿no opinan? ¿o no leen chicos? ¿cómo es la cuestión? la segunda opción profe a ver por a ver eso pues Hilario por hasta es sincera no le ves ves chicos o no les obligan ¿a quién les enseña mayormente ¿no? ¿sí? mayormente literatura se hace dentro del colegio ¿ah? no profe yo nunca he hecho literatura en todos mis años oye seguimos características la literatura en general se caracteriza se caracteriza la literatura en general se caracteriza por lo siguiente ¿ya? consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos es decir alejando el uso cotidiano comunicativo y concentrándose más bien en sus formas en su estética acude a herramientas a figuras por ejemplo ¿no? ustedes han visto que dentro de los libros literarios hay imágenes o no hay imágenes a eso se refiere prácticamente figuras ¿y para qué son las figuras? para que el lector lo pueda entender mejor el texto literario para que lo pueda entender mejor el texto literario al ritmo y a la imaginación a la fantasía ¿ves? por eso dicen que mayormente el autor juega con la imaginación y juega con la fantasía ¿de quién? del lector ¿sí? muy bien seguimos las distintas manifestaciones literarias existentes se clasifican en géneros literarios los tres géneros antiguos eran la épica la épica la épica tenía que ver mayormente con la literatura griega la literatura griega la tragedia la tragedia tenía que ver mayormente con novelas policiales novelas policiales quiere decir donde mayormente el autor eh eh sus personajes son policías eh son muertes son todos ellos y la lírica tiene que ver con la poesía mientras que los géneros más modernos son la narrativa la narrativa es la novela la novela ¿qué son novelas? son libros gigantes por ejemplo cien años de soledad ¿quién ha leído cien años de soledad de Gabriel García Márquez ¿alguien? uy 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 ya uy uy me están ¿alguien? yo pensaba que han leído chicos ¿ah? alguna obra literaria la novela cien Gabriel García Márquez eh quizás lo van a llevar ya dentro de secundaria estos libros ¿no? es narrativa la dramaturgia son novelas de teatro de ficción por ejemplo Drácula Drácula ¿quién ha leído Drácula? ¿alguien? ¿el libro o la película? el libro el libro porque el libro es el original versión que la película Drácula es una novela de teatro también Drácula ¿de Bram Stoker? Drácula la poesía lo que nosotros mayormente recitamos por el día del padre por el día de la madre todo eso viene a ser literatura sí aquello que en una época se entiende por literatura puede cambiar o puede variar en lo siguiente incorporando y perdiendo textos a lo que se considera canónico ¿no? esta es la razón por la cual muchos textos escritos originalmente como textos científicos o religiosos se tienen hoy por literatura ¿tú ves? los textos científicos que nos hablan de medicina de ciencia son literatura también los textos religiosos que nos hablan de Dios de la Virgen María de la Iglesia son son literatura también todo es literatura hoy en día se la divulga y reconoce más que nunca antes por ejemplo yo les digo los libros de historia serán literatura ¿qué dicen ustedes? ¿ah? claro también vienen a ser literatura los libros de historia ¿ya? los libros de historia ¿sí? gracias al surgimiento de un aparatoso literario editorial masivo y los elevados márgenes de al por ejemplo si yo te digo por ejemplo ¿no? ¿cómo se le llama prácticamente a los dibujos cuando les agrandan la cabeza ¿cómo se les llama? tienen un nombre que les dan ¿no? no me recuerdo muy bien ¿cómo? una parodia 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 ¿será literatura o no será literatura? sí profesor sí profesor claro también viene a ser literatura todo es literatura ¿ya? ¿se entiende hasta ahí? profesor una carta de literatura carta también es literatura carta ¿se entiende ¿se entiende? sí 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 a ver tipos de literatura la literatura no posee una clasificación universal o estándar dado que se suele clasificar más bien en conformes a su época de producción o a las técnicas o recursos que se dan o que están escritos empleando conformando así distintas escuelas literarias que a grandes rasgos podemos resumir las literaturas antiguas aquellas que pertenecen a la edad antigua por eso le llaman literatura antigua todos los escritos que pertenecen a la edad antigua sí por ejemplo ahí tenemos los textos religiosos porque pertenecen a la edad antigua sí los textos religiosos también tenemos la literatura clásica aquellas que pertenecen a la edad clásica greco romana a la edad romana mejor dicho ya al tiempo romano al imperio romano o también pertenece a la al tiempo de grecia a la edad grecia por ejemplo la literatura clásica mayormente no por ejemplo no ya de los faraones ellos pertenecen mayormente a la edad de grecia los faraones todos los libros que nos hablan de los faraones mayormente pertenecen o están clasificados dentro de la literatura clásica la literatura moderna aquella que es propia de la edad contemporánea ¿no? moderna ¿sí? mejor dicho a nuestros tiempos a nuestros tiempos ¿no? la caperucita roja los tres chanchitos franquist el conde drácula que es una novela de terror están asociados a nuestras épocas la literatura vanguardista aquella que responde al mandato de las vanguardias artísticas que buscan nuevas y revolucionarias formas de comprender el hecho artístico por ejemplo ¿no? una pintura si yo veo en las escuelas de bellas artes ¿será literatura? ¿qué dicen ustedes? ¿por qué será literatura una pintura? porque lo tuvo que pensar tuvo que inspirarse en algo claro porque tuvo que inspirarse en algo para que lo pinte para que lo dibuje ¿sí? ¿se entiende ahí? sí profesor muy bien también tenemos la literatura mística aquellas que responden que responden a una cultura religiosa y que aborda temas religiosos episodios místicos por ejemplo ¿no? el hinduismo el budismo el judaísmo ¿serán literaturas místicas? ¿qué dicen ustedes? sí claro que sí porque esconden algo esconden sus orígenes esconden sus objetivos esconden sus planes literatura mística que quiere decir algo oculto ¿se entiende hasta ahí? sí profesor muy bien chicos nos queda menos de un minuto vuelven y regresa la plataforma ¿sí? ¿ya? ¿sí? profesor la biblia también sería un tipo de literatura claro la biblia también dentro de la literatura mística estaría la biblia no dentro de la literatura las clásicas ¿ya? porque eso ya viene de años dentro de la literatura